Hola chicos, acá va a ser Métricos, un nuevo gameplay y estamos en Detroit en Duelo por equipos en Call of the Redlands Warfare evidentemente Vamos a jugar con la Valve 27, tengo unas rachas bastante altas por así decirlo Y bueno, la verdad hace mucho no grababa, estarán viendo obviamente videos en el canal porque ya los tenía preparados Ya los había grabado y subido anteriormente Y bueno, estamos con una serie en el canal de Counter Strike y bueno, unas cositas Y pronto voy a hacer un video de información reciente en el canal Para que estén muy pendientes No sé con qué Vitec Methodic LOL, ese va a lo Rambo, pero a lo bien Rambo y bueno, porque eso no fue normal de verdad Impresionante A ver, a ver que... Verdad que hace mucho no juego Y por acá en el radar había... Jajaja Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba A ver, a ver... Entonces, a ver... LOL Me tocó con un pro en mi equipo Que es Maestro Prestigio Está bastante... ¡Qué susto, Mario! Madre que se está ahí adentro campeando como un animal A ver, y se muere No, 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 no Yo no me asomo ahí ni porque me paguen Porque en verdad es esta... Más... Campero que una sabandilla Porque... A ver... A ver... Ahí hay uno Jajaja Que triple, que triple Y con suministros Con malditos suministros Están atrás mío Uy, 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 uy Estoy muy pegado al televisor Aunque no lo vean La pantalla Yo no quiero salir de vida aquí Listo, ya A que el... El respawn estaba cambiado La Reckles es una semana muy buena Se parece Mucho a la... Ese rifle me pudo haber matado Pero... No pasa nada Que ya vamos... ¿Qué? No, 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 no O sea... Ese de milagro Pero que... Agh Que... Pero que... Ahora están todos jugando con rifle ¿O qué? Es Lightburn Es animal de monte No, pero es que... Va a estar acá, ¿no? No... Lo, 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 lo No sé si es de mi equipo o qué Pero... Está ahí... Disparando a top of the power Porque en serio Eso no es muy normal El aim, el aim A ver... Están por el otro lado Uy, marica madre Por atrás Estoy siendo muchas cruiserías Últimamente No sé por qué me pasa pero... Carajo Eh... Que... O sea... Hace rato, ¿no? Hace como tres días Que para mí eso es... Harto tiempo No juego ni Counter Strike Ni Call of Duty Y además El Kanix está como ahí Como... Yo no sé... No, no juega No, no hace nada Ni puta idea por qué Pero... Uh... Uh... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Que esto se cae... Pero qué campero Estaba ahí como un alfom... Y con una pa... Con una pa... Con una pa y te campeando O sea... Le dicen la alfombra humana Porque... Jesucristo... Uy... Qué aim tan asqueroso es que tengo Se nota estos días que no... Eh... Y es la primera partida del día O sea... Me está metiendo a fosos Si no, no usa... Busca solo dole por equipos Esto es... Advanced Warfare en computador Mierda Además sacar un nuevo enemigo Impresionate eh... Acá dentro este animal A ver... Uh... 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 Acá hay alguien... Uh... Gua... Esta le hice muy bien, muy bien O sea... Todavía recuerdo la triple Que me acabo de hacer Impresionante, es verdad Además está... También está muy ocupado Por los montajes Que estaba haciendo Que eso... Aunque no... Aunque no crean Se demora... Mucho tiempo... Pero... Me gusta hacerlo... O sea... Porque me voy a saco paco Si... Si no tengo la de perder Uff... Uff... Vean... La alfomba humana Marica... Lo vi... O sea... No sé... No sé ni como yo lo vi... La alfombra... Ese si era la alfombra... Es que... Ese es el mismo... El de la Pytek... LOL LOL No, 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 no... ¿Cómo así? Como... LOL... Pero ese más es mi... O yo soy muy malo... O ese más es mi bueno... Yo creo que yo soy muy malo... Porque... Porque vean... O sea... De malo sí soy... Porque... A ver María... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Quiero la maldita arma de realeza, la ball de realeza, que creo que podría ser una arma mi favorita con la WPATCHER, no se va a aparecer aquí, un poquito camper en esa zona, está controlando a mi compañero, está un poquito callado, campero de verdad, Ese se llama fusilar, tómala, tómala, por asqueroso, no, corre corre, porque rifle, 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 a ver, de carajo, si tienen un blanco así fijo, nunca deben disparar, tengo pocas balas, pocas son mentílicos, y mi otro compañero, que, no pa, es la ulti, el rifle, no, o sea, es maldita mente, ese que hace, ese que, 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 que me dice, que, que, que pasó, me marcaron, que, que, que pasó, marí, uu, 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 curase, curase, hay alguien ahí dentro, corra, 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 por campero, bien, 197, ganamos por 3, y alguien dice, hack, yo no sé, yo, no sé si está en mi equipo o qué, pero, 27-13, o sea, que partida, que, o sea, me hubiera gustado llegar a las 30 bajas, pero bueno, hicimos la ronda final, entonces, chicos, para que estén, si están viendo este video, no, y evidentemente el final del video, para que estén atentos, dentro de poco haré un video de información, porque me está quedando muy pesado hacer video, video diario, sí, pero si logro hacer video diario, pues, mejor para ustedes, ¿no?, mejor para mis suscriptores, entonces, bueno, un like por tú, si les ha gustado este video, espero que estén atentos al canal, que se vienen cosas muy chéveres, como varios montajes que estoy haciendo, que cada vez voy mejorando más, obviamente, son un poquito basura, comparación de otros, pero, demasiado orgulloso de mi trabajo, un like por tú, si les ha gustado, y espero que se les crean, y hasta la próxima, adiós.